Wendy hace historia al coronarse como la ganadora de la casa más famosa de México. ¿Qué significa la otra, la nueva canción de Patti Cantú? Frida Sofía reacciona a la canción que le dedicó Alejandra Guzmán y Thalía queda despelucada al intentar grabar un TikTok. Yo soy Andi Íñiguez y esto es lo mejor del Exa Fin de Semana. La casa más famosa de México llegó a su fin. Luego de 71 días de encierro conocimos a la ganadora de este popular reality show que se volvió un gran fenómeno en redes. Y sin duda los famosos tenían que saber lo que habían logrado a lo largo de 10 semanas. Por ello Galilea Montijo, conductora del programa, compartió a los cuatro finalistas información sobre todo el alcance que su estancia dentro de la casa había generado a nivel nacional. Durante los primeros minutos de la gala se dio a conocer que Sergio Mayer era el cuarto finalista y abandonaría la casa más famosa de México. Yo ya les decía que él iba a quedar en cuarto. El quinto estaba entre el Tata y Emilio, pero yo ya sabía. A su salida Sergio fue recibido por su hija Antonia, quien, entre lágrimas de felicidad, acompañó a su papá por la pasarela de aplausos que lo esperaba. El nerviosismo dentro y fuera de la casa fue creciendo conforme se acercaba la final. Las emociones incrementaron luego de que se anunciara que el tercer lugar en la casa era para Poncho de Nigris. Al dejar la casa, Poncho recibió un abrazo de su hijo Ponchito, quien emocionado corrió junto al público y su papá. ¡Puro team infierno, raza! Ya en el foro se recordaron algunos momentos que el empresario vivió dentro de la casa, donde junto a sus compañeros formaron el team infierno. La gran final de este reality se disputó entre la pareja favorita del público, Wendy Guevara y Nicola Porchela, juntos formando a Wencola, como fueron nombrados. Se consagraron como los dos finalistas dentro de la casa. Con un total de 18.2 millones de votos a su favor, Wendy Guevara se convirtió en la ganadora de la casa más famosa de México, ¡inimodérrimo! Dejándole el segundo lugar al peruano Nicola Porchela. Dentro de la casa y sin poder creerlo, Wendy se coronó como la ganadora absoluta de la casa, llevándose, además del premio de los 4 millones de pesos, el reconocimiento por haber hecho historia al convertirse en la primera mujer trans ganadora de la casa más famosa de México. Yo sabía, ese era mi top 3. Wendy en primer lugar, Nicola en segundo y tres, el poncho. Yo quiero un esposo como el poncho, ¿no? Patti Cantú lanzó su nuevo tema, La Otra, el cual sería la respuesta a Prefiero ser su amante de María José. ¿Es una indirecta? Bueno, en el 2012 Prefiero ser su amante se convirtió en uno de los más grandes éxitos de María José por el tema que se decidió abordar. Recordemos que esta canción habla de una mujer que comenzó una relación con un hombre casado, por lo que a lo largo de sus versos hace referencia a que su puesto es mucho mejor, ya que tiene lo mejor de este hombre y que la quiere mucho más que su propia esposa. Un dato curioso de este tema es que aunque la josa se hizo famosa, nació de la inspiración de Patti Cantú. La famosa cantante y compositora es una de las más grandes exponentes del pop mexicano, pues varios de sus temas perduran en el gusto del público. Sin embargo, su estilo se caracteriza por ser bastante romántico. Sin embargo, ahora ella misma lanzó la respuesta a esta canción, la cual funciona como una secuencia del tema anterior. ¿Te imaginas qué pasa después de que esta mujer se casó con su amado y al final él la engaña? Justamente se trata de la otra. Una canción donde una mujer cuenta cómo descubre que su pareja le es infiel luego de revisar su teléfono celular. Pero bueno, a ver, vamos ahí, córtale. ¡Córtale! ¿Por qué andas de chismosas buscando el celular? Bien lo dijo María Félix. ¿Quieres...? ¿Sí es María Félix? No, la doña. ¿Sí, verdad? Sí. Bien lo dijo ella. Si quieres terminar una relación, búscale. Te hablo a la que nunca ha tenido novio. Donde una mujer cuenta cómo descubre que su pareja le es infiel luego de revisar su teléfono celular. Esto la lleva a recordar que cuando inició la relación, ella era la otra. Ahora ella es quien es engañada y tiene que pagar su karma. Este tema pop que se mantiene fiel al estilo de Patti, la otra, se ha convertido en un éxito en YouTube ya que está en el top 10 de tendencias. Además, los fans esperan que algún momento ambas cantantes se unan para interpretar estos temas. Además que Patti Cantú es una de las confirmadas del grupo PES Peña Fiel. ¡Para que no te lo pierdas! Y ahora bien, Frida Sofía reacciona a Milagros, la canción que Alejandra Guzmán le dedicó a su hija tras los cuatro años de distanciamiento entre ellas. Una de las polémicas que más se ha llamado la atención en los últimos años es la separación familiar que existe entre Alejandra y su hija Frida Sofía. Por ello, en recientes días, la reina de corazones aseguró que estaba en un proceso de sanación, por lo que buscaría a su hija para limar las asperezas y poder volver a ser madre. Para esto, la hija de Silvia Pinal compuso un tema para intentar llamar la atención de Frida Sofía, con quien desde hace mucho tiempo no tiene comunicación. Milagros cuenta con varios mensajes donde Alejandra le pide una oportunidad para escucharla. Por su parte, la joven ya escuchó la canción de su mamá y ofreció una entrevista al programa Hoy Día, donde aseguró que el único mensaje con el que se sintió identificada fue sobre su pasado. Sí, está muy bonita, me identifico un poco porque, ¿sabes? Yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado, comentó Frida Sofía. Aunque se esperaba que tras este tema Frida pudiera considerar volver a hablar con la Guzmán, no mencionó una posible reconciliación. Solo dijo que espera lo mejor para la reina de corazones, inclusive aludió a milagros. Y como dice la canción, también muchas bendiciones. Ay, ya, mi hija, pues si quieres volver a ser madre, pues embarazate otra vez. Pero bueno. Talía ahora sí quedó más que exhibida en sus redes sociales, pues dejó al descubierto uno de sus secretos de belleza en pleno video de TikTok. La famosa cantante es una de las artistas más queridas del medio del espectáculo, pues siempre se muestra muy cercana a todos sus fans. Además, Talía siempre trata de mantenerse presente en la música, por lo que constantemente sorprende a sus seguidores con nuevos temas y colaboraciones. Claro que para ganarse al público más joven, también comparte contenido en todas las redes sociales y TikTok se convirtió en una de sus favoritas. En esta plataforma de videos cortos, cuenta con más de 12.5 millones de seguidores, por lo que varios de sus clips se vuelven tendencia rápidamente. Sin embargo, recientemente compartió un TikTok donde lejos de mostrar su indiscutible talento, también dejó ver su buen sentido del humor. Resulta que la intérprete de Amor a la Mexicana, tequila, guapango y sol. Resulta que la intérprete de Amor a la Mexicana quería presumir su larga cabellera, moviéndola de un lado a otro mientras sonaba el tema Marimar. Lo que Talía no esperaba es que se desprendiera su cabello postizo y quedara completamente despelucada. Al darse cuenta, la famosa solo detuvo su video. Su reacción causó todo tipo de comentarios, pues al parecer no le preocupó que sus fans descubrieran este secretito de belleza. Hasta el momento no se sabe si fue un video planeado o si en realidad tuvo ese pequeño incidente. Lo que sí es que sus fans amaron su TikTok y lograron que el video llegara a 12.3 millones de reproducciones. ¿Tú qué opinas sobre este primer lugar de la casa más famosa de México? ¿Crees que se lo merecía a Wendy Guevara? Yo sí, era mi top número uno de este reality show. La otra, ¿qué opinas sobre la respuesta de Patti Cantú con esta canción? ¿Asia prefiero ser su amante de María José? Talía despelucada, ¿crees que fue actuado o fue real? Y Alejandra Guzmán, ¿ya debería de embarazarse otra vez para ser madre otra vez o si tiene algún chance con Frida Sofía? Si tú te quieres enterar de todos los chismecitos que están pasando en la tendencia de los artistas y todo este show del espectáculo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba exa GDL. Yo soy Andi Íñiguez y esto fue lo mejor del Exa Fin de Semana. Yo ahora a usted le pregunto, es lunes 14 de agosto, ya no hay casa de los famosos, ya no hay 24-7, que diga 24-7, ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Ya revisó su correo? ¿Ya contestó todo lo atrasado? Ya cabe. Pues claro, es que... O sea, si no voy a...